Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os voy a enseñar a hacer una trenza en cascada que es lo último en trenzas, me parece preciosa y además es fácil, solo tenéis que coger el truco, es trenzar normal, pero ir cogiendo mechones nuevos cada vez que vayáis a trenzar en los laterales. Entonces es una trenza que va de lado a lado de la cabeza y si tenéis el pelo largo pues terminará con una trenza un poquito más larga. Así que vamos a comenzar. Bueno, lo primero vamos a comenzar desde aquí, entonces voy a coger tres mechones y empiezo a trenzar. Ahora en vez de coger este, voy a coger otro nuevo. Y en vez de coger este, también cojo otro nuevo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!